Bienvenido a La Barba de Aarón. Mi nombre es Luis Diego Carranza y en este podcast estamos buscando redescubrir la hombría y la masculinidad a través de lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de ambos temas. Así que prepárate un trago o caliéntate un café y siente como el aceite baja por tu barba. Esto es La Barba de Aarón. ¡Eit! ¿Cómo andas? Bienvenido a un episodio más. El día de hoy vamos a salirnos un poquito de la estructura ordinaria de los episodios de La Barba de Aarón y vamos a traer a un invitado. Y este invitado del día de hoy se llama Malaquías García, pero todo el mundo le dice Palax. Y el Palax es un misionero consagrado de los siervos de la palabra. Si quieres saber quiénes son los siervos y todo lo que hacen, te invito a que los busques en Google y ya después tendremos oportunidad de que vengan más siervos y nos platiquen de todo lo que los siervos hacen. Pero en fin, su espiritualidad gira muy en torno a la Biblia. Entonces, si alguien nos puede platicar con mucho amor y mucho detalle acerca de la palabra de Dios y compartirnos de veras cosas profundas de corazón, son los siervos de la palabra. Entonces, Malaquías es el primero de los siervos con el que podremos compartir. Entonces, bueno, sin más preámbulo, entremos a la platicada con el queridísimo Palax a ver qué nos puede compartir acerca de hombría y la Biblia. Pues Malaquías García, alias Palax, bienvenido a la barba de Aarón, oficialmente nuestro primer invitado. ¿Cómo estás, Palax? Órale, no sabía que era el primer invitado, fíjate. Sí, así es. Digo, el podcast lleva como tres episodios, entonces también es como que eres el primero de muchos. Esperemos y ojalá sea una de muchas veces que te tendremos por aquí. Entonces, cómo andas. Excelente. Todo bien, fíjate. Muchas gracias, Luis Diego. Gracias por la invitación. La verdad que es muy, muy contento, muy honrado de esta invitación. Y pues todo bien. Digo, no sé. El gusto es nuestro, bro. Y no, pues si quieres, preséntate nada más un poquito para quienes no te conocen. ¿Quién es Malaquías? Muy bien. Sí, claro. Pues mira, pues ya me mencionaste Malaquías García. ¿Verdad? Soy un misionero consagrado. Pertenezco a una hermandad que se llama Los Siervos de la Palabra. Y pues bueno, nos dedicamos simplemente a, pues a predicar la Palabra de Dios a que otros jóvenes en específico, ¿verdad? Nuestra misión es mucho, mucho con jóvenes. Pues conozcan de Dios, ¿verdad? Tengan un encuentro personal con él. Yo en lo personal, pues trabajo más con universitarios. Y bueno, ahorita me encuentro en la ciudad de Jalapa, porque tenemos acá un proyecto de, pues de estar, pues extendiendo un poquito más nuestra, o viendo, extender un poco más nuestra misión hacia otros lugares, hacia otras ciudades, comunidades. Y pues por acá andamos, ya andamos ya cerrando el proyecto, ya casi de vuelta a Monterrey, que es donde tenemos nuestra, pues nuestra casa base. Áhrale, súper bien. Y bueno, pues de hecho ahí fue donde tuve el gusto de conocer a Malaquías, amigos, ahí en varios años de trabajar juntos en la labor de evangelización de universitarios y demás. Y en fin, luego tendremos otra oportunidad en algún otro podcast tal vez de platicar de tu testimonio hacia detalle. Pero bueno, lo que nos atiene aquí en La Barba de Aarón es hablar sobre, como bien saben, la hombría y la palabra de Dios, como cómo la palabra de Dios nos enseña diferentes aspectos de la hombría y de manera insondable nos descubre el misterio de la masculinidad. Entonces, bueno, Malaquías, pues yo te había platicado que el día de hoy prepararas algún pasaje, algún personaje, algo, lo que se te viniera a la mente, pues de alguien de la Biblia o de algún pasaje, personaje. Entonces, ¿cómo la ves? Sí, claro. Pues fíjate que cuando me pedías esto, un personaje que se me viene mucho a la mente era Moisés. Ok. Porque, digo, Moisés en los primeros libros del Antiguo Testamento tiene pues mucha presencia, es un elemento muy, muy clave, perdón, un personaje muy clave en esta parte de la Biblia. Y me gusta mucho el personaje de Moisés porque de cierta manera yo también me puedo identificar en ciertas cosas con él, ¿no? Por ejemplo, pues cuando él tiene este encuentro con Dios, que ve la zarza ardiente y que va y, oye, pues, ¿qué es esto? Y Dios le habla, que lo elige, lo escoge, ¿verdad? Para una tarea muy particular, ¿verdad? De rescatar a su pueblo de la esclavitud. Pues Moisés también, pues también le da miedo, ¿verdad? O sea, le empieza a poner ciertos peros a Dios, le empieza a poner ciertas como trabas, ¿verdad? Decir, oye, pero es que yo tengo dificultad al hablar. Sí. Y yo creo que sería lo mismo que yo diría, ¿no? Oye, dicen que de ahí salió el primer chiste de Dios porque Aarón ya ves que son dos as, entonces puede que Dios puede. Para eso está tu hermano Aarón, porque eres tartamudo. Mal chiste. No lo había escuchado, pero está bueno. Sí, entonces, pues le pone este pero, ¿no? A Dios de decir, oye, señor, pero pues tengo dificultad al hablar. Claro, bueno, pues ahí está tu hermano Aarón, como dijiste, ¿no? Y oye, pero es que si voy, ¿y qué les voy a decir quién eres? ¿Verdad? No, pues te digo mi nombre, ¿verdad? Y yo soy el que soy. Oye, pero ¿y cómo me van a creer? Oye, pues ahí tienes tu callado, ¿verdad? Y a través de él harás milagro. Entonces, como que le puso varios peros ahí Moisés, ¿verdad? A Dios. Y al final de cuentas, digo, él aceptó, ¿no? Y accedió. Pero hay otras características de Moisés, ¿verdad? No solamente esa del miedo, ¿verdad? Sino otras características que a mí me llaman mucho la atención, ¿verdad? Que es, pues Moisés fue un hombre que, a pesar del inicio, ¿verdad? De tener como esos temores normales, ¿verdad? De todo hombre, creo yo. Confió en Dios, ¿verdad? Confió en su palabra, ¿verdad? Creyó en él. Y de ahí se desenvuelve toda una relación personal con Dios. Yo, al leer toda esta parte del Deuteronomio y, bueno, perdón, de el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, pues se puede notar cómo Moisés tenía una relación personal con él, ¿verdad? Y hablaba de cara con Dios. Y aquí, pues aquí mencionar este pasaje, ¿verdad? Que es precisamente el que acabo de comentar ahorita, ¿verdad? Que es en Éxodo 33, versículos del 7 al 11. Moisés pone la tienda del encuentro con Dios, que es el lugar en donde él se, pues se encontraba con Dios, ¿verdad? Donde iba a hacer oración, donde él tenía este diálogo, diálogo con Dios. Pero dice aquí, en el versículo 11, ya ve, o sea, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. A mí ese me impacta mucho, ¿verdad? Me invita a mí o me hace, pues, reflexionar en que, pues, yo puedo, ¿verdad? O nosotros podemos relacionarnos con Dios cara a cara y hablar con él, pues, como si tuviéramos a un amigo, ¿verdad? Presentarle nuestras necesidades, presentarle, pues, lo que queramos, ¿verdad? Básicamente. Y Moisés, pues, otra también de sus características es que era, pues, un hombre intercesor de su pueblo, ¿verdad? Era un hombre como un pastor de su pueblo, en donde hay tantas situaciones que sucedieron, ¿verdad? Con el pueblo de Dios, que si se andaban desviando, que si el becerro de oro, ¿verdad? Que anda por ahí esa historia, este, que si reclamando, ¿verdad? En el desierto por las cebollas y, ¿verdad? Lo que tenían siendo esclavos y ahora que andaban por el desierto todo lo que sufrieron. Y Moisés siempre, o en la mayoría de las veces, siempre paciente, ¿verdad? Y intercediendo por el pueblo ante sus necesidades. Entonces, te comento todo esto y que me llama mucho la atención el personaje de Moisés porque, ¿verdad? Conforme me ha tocado a mí ir avanzando en, pues, en el servicio a Dios, ¿verdad? Pues, algo de lo que he ido aprendiendo es que, pues, bueno, hay que enfrentar los miedos, ¿verdad? También los temores ahí humanos, ¿verdad? Ante los retos que se vengan, ¿verdad? Pero también el hecho de, ante las necesidades de los demás, pues, presentarme a Dios, ¿verdad? O sea, tener, bueno, primero tener un trato diario con Dios, un trato asiduo, ¿verdad? Un trato de amistad con Dios. Pero también el hecho de, oye, conozco a otros jóvenes o trabajo con jóvenes, como lo dije al inicio, pues, que también escucho y veo sus necesidades o veo las necesidades que hay en el evangelizar, en la misión. Y, pues, a veces no puedo con mis propias fuerzas, ¿verdad? Entonces necesito, pues, ir ante Dios y decirle, Señor, pues, ayúdame, ¿verdad? Oye, está esta necesidad, escucha nuestra oración, escucha mi oración. Entonces, pues, sí, ¿verdad? Es lo que me llama mucho la atención aquí de este personaje famoso, ¿verdad? De Moisés. Guau, muchísimas gracias, Palax. Creo que salen muy buenas ideas de ahí, de todo lo que nos compartes en particular. Creo que esta idea de ser como, no sé, como en cierto sentido tolerado o apoyado, así ayudado tal vez como por Dios en mis propias dificultades, deficiencias, como que siento que en un buen persona como Moisés, eso lo hizo a él muy considerado, decir, híjole, si yo siendo, pues, no sé, como, bueno, Moisés había sido un asesino antes de todo su caminar con Dios. Si Dios me tuvo esa piedad a mí, yo tengo que transmitírsela a los demás porque yo no soy mejor que ellos en cierto sentido, ¿no? No sé, como, o sea, eso da un corazón muy intercesor, el saberse perdonado también, ¿no? Saberse perdonado. Y creo que, como ya conectándolo con todos los temas de hombría que nos fascina hablar en este podcast, creo que esa virtud es crucial para todo buen hombre, ¿no? O sea, el buscar ser intercesor a la vez considerando de cómo yo he sido apoyado por otros, yo he sido perdonado por otros, ¿no? O sea, y creo que hablando de paternidad tal vez, o sea, tal vez va como en esa idea, ¿no? También un buen padre es quien también acoge en ese sentido de perdón a muchas personas. Entonces, creo que sí hay varias cosas de Moisés que se aterrizan mucho en esto. Sí. Órale, súper bien. Bien, pues bueno, podemos ir cerrando toda esta parte con algún reto práctico o alguna idea con alguna acción concreta que pudieras recomendarle a nuestra audiencia, a los que nos escuchan. ¿Qué pueden hacer en concreto, ya sea para vivir más parecido a Moisés o simplemente para ser mejores hombres, qué les puedes recomendar? Sí, claro que sí. Pues primero, yo creo que se diría el, pues el orar diario, ¿no? O sea, yo creo que es algo esencial, elemental, ¿verdad? Por ahí se dice que, pues la oración es como el alimento del alma, ¿verdad? Así como la comida, la bebida es lo que sostiene nuestro cuerpo, pues la oración es lo que sostiene el alma, ¿verdad? Entonces, pues ojalá la gente considere, pues orar diariamente y, pues a lo mejor aquí nos escuchan gente que, pues, pertenece a grupos de jóvenes, ¿verdad? De parroquiales o de movimientos. A lo mejor nos están escuchando gente que atiende o que es responsable por estos grupos de jóvenes, pues yo diría que, pues también se acercaran, ¿verdad? A estos, a sus jóvenes, a sus amigos, a sus compañeros de grupo y que, pues les preguntaran, ¿verdad? Oye, ¿qué necesidades tienes, verdad? ¿Por qué situaciones estás pasando recientemente, últimamente, en el que yo, pues también pueda apoyarte, pues por medio de la oración, ¿verdad? Por medio de la intercesión, pues son ahí como las cosas que se me pudieran ocurrir, ¿verdad? Que la gente pudiera ahí aceptar este reto. Excelente, entonces son retos ahí para el área social y espiritual ahí, amigos, para que se acerquen con su gente y estén atentos a las necesidades y que igual que Moisés podamos hablar con Dios como un amigo, o sea, crecer en esa relación con él definitivamente va de entorno, o sea, nos hará mejores hombres, pues, se los aseguro. Órale, pues, muy bien. Y bueno, pues ya para cerrar, es algo nuevo que estamos intentando con nuestros invitados, que pues eres el primero de todos nuestros invitados, entonces, sí, sí, es algo nuevo. Entonces, bueno, va a ser un round de preguntas rapiditas, ¿ok? Entonces, responde con la primero, lo primero que se te ocurra, puede ser una frase o puedes explayarte un poquito más si gustas, pero pues ahí va. Muy bien, primera pregunta para ver cómo me va. Sí, 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 tranquilo, puedes responder, es primero. ¿Qué prefieres, el vino o la cerveza y por qué? La cerveza, porque me, digo, hay como, pues para mí es una nueva como área de descubrimiento, ¿no? Con esto que ahora hay tanta cerveza artesanal o casas cerveceras que están surgiendo por todos lados. Hay el boom, exactamente. Hay muchos sabores de cervezas que, pues, antes ni se conocían, y es como, wow, o sea, y es muy buena, muy rica, y entonces, sí, me gusta mucho la cerveza. Nice. ¿Y cuál es tu tipo de cerveza favorita? Me gustan más las oscuras. Órale. Este, me gustan, sobre todo, así como tipo porter, stouts, así, son muy, muy ricas. Sí, súper bien. Órale, siguiente pregunta. ¿Cada cuándo se tiene que afeitar malaquías? Yo me afeito una o dos veces a la semana, dependiendo de, pues, si hay que ir a alguna actividad o algo así como más... Más formal, más presentable. Más formal, más presentable, pues, sí, unas dos veces a la semana o una. Nice, súper bien. Perfecto. Y última pregunta. Si Sansón tuviera que ir a cortarse el cabello, ¿a dónde crees que iría? ¿A una estética o a una de esas barbershops modernas que, donde solo atienden hombres? Creo que a la segunda, una barbería donde solamente atienden hombres. Órale, muy bien. Se ve algo, digo, actualmente es algo como, pues, como varonil y estilizado, entonces... No sé. Ah, es considerado que a Sansón le cortó el pelo de Lila y como que le gustó, pero en fin, es otro tema. Correcto. Muy bien, muy bien. Le fue mal, le fue mal. Sí, exacto, exacto. Muy bien, malaquías. Pues, de veras, muchísimas gracias. Este, ha sido un excelente episodio. Solo, ¿dónde puede seguirte un poco, ya sea, o sea, para tu trabajo personal o a los siervos de la palabra? ¿Cómo te gustaría que la gente se conectara un poquito con lo que haces? Sí, sí, este, pues, tenemos una página web que se llama lossiervosdelapalabra.org. Excelente. Ahí la gente puede, pues, visitar y conocer un poco más de quiénes somos. Y, este, ya en sí, el trabajo misionero evangelístico que hago, pues, es con, el grupo se llama Misión Católica Universitaria. Entonces, pues, digo, ahí hay muchos MCUs, ¿verdad? Pero, pues, ahí pueden buscar algunos que, en Instagram, por ejemplo, que se llaman MSU Tech, MSU Uni, MSU Poniente, MSU Apodaca, que son estas regiones ahí de, estas zonas, perdón, de Monterrey, ¿verdad? Donde tenemos diferentes, como, movimientos o grupos en estas localidades. Los capítulos, pero también, y si alguien está escuchándonos desde Querétaro o otros lados, también hay, creo que Querétaro, Mérida, este, Mexicali, también, Jalapa, también tienen ahí capítulos de MSU. Entonces, pueden conectarse un poco con lo que, con lo que MSU está haciendo. Padrísimas las cosas de evangelización ahí de, de MSU. Súper bien. Pues bien, amigos, espero que hayan disfrutado este episodio de La Barba de Aarón. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Hasta luego. Bien, pues, espero que hayas disfrutado de este episodio de La Barba de Aarón. Si tienes alguna inquietud o alguna sugerencia para mejorar el podcast, no dudes en escribirme a luisdiego.juandiegonetwork.com Sigue el perfil de Instagram, buscando La Barba de Aarón, o el podcast Barbudo, ese es el código del perfil, y ahí estaré interactuando directamente acerca de los episodios. Este podcast es patrocinado y producido por Juan Diego Network. Así que síguenos en nuestras redes sociales y chécate el resto de nuestro contenido. Y no olvides suscribirte al show desde tu plataforma favorita de podcast para que no te pierdas ningún episodio. Y obvio, comparte con al menos una persona a quien crees que esto le pudiera servir. Eso sería una grandiosísima ayuda. Nos vemos hasta la próxima.